Un sol resplandeciente, el encanto de sus playas, su mar, sus bosques y montañas se destacan durante todo el año en Río de Janeiro, ciudad sede de los Juegos Olímpicos este 2016. Indiscutiblemente la comida típica de Río de Janeiro es la feiyuada, un plato compuesto por un guiso de frijoles negros cocidos con carne de cerdo, que se sirve acompañado de arroz blanco. En esta ciudad carioca encontramos grandes atractivos, uno de ellos es sin duda la playa de Copacabana, formada por 4 kilómetros de arena blanca y aguas turquesas. Muy cerca se halla la laguna Rodrigo de Freitas, rodeada por bellas montañas y la estatua del Cristo Redentor arriba del Cerro del Corcovado. Esta es considerada la casa principal del remo y del canotaje brasileños. Allí competirá uno de los seleccionados tricolores que ya se encuentra rumbo a Río 2016, el canoísta César de Cesare. César de Cesare obtuvo la nacionalidad ecuatoriana en junio de 2011 y gracias a su gran talento deportivo le ha dado grandes glorias al país. Fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y una de sus más grandes satisfacciones fue ser designado abanderado de la delegación ecuatoriana que participó en los Juegos Olímpicos en Londres 2012. El canoísta olímpico siguió cosechando éxitos y en el año 2013 se colgó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Canotaje que se realizó en Hungría. En el 2015 cumplió nuevamente su objetivo, el de clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos luego de ubicarse en sexto lugar en el Campeonato Mundial de Canotaje que se disputó en Italia. Con esa excelente participación, de Cesare se convirtió en el octavo deportista ecuatoriano clasificado a los Juegos Olímpicos Río 2016, en donde entregará su mejor esfuerzo para dejar en alto el nombre del país.